La unidad empresarial de bases Vatos del montañoso municipio de Boyarriba en Granma festeja su aniversario 27 coincidiendo con la fundación de la industria deportiva en el país. En medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo imperialista al grupo empresarial de la industria ligera, aquí se confeccionan trajes para la serie nacional de tiro con arco de todas las provincias cubanas, además de producciones alternativas. Su colectivo, integrado mayoritariamente por fuerza femenina, le imprimen exquisitez y elegancia a las confecciones, realidad de la que se enorgullecen tanto los fundadores como el joven relevo. Destaca entre los resultados económicos al cierre del mes de mayo, el cumplimiento del plan mercantil en valores y las ventas por encima de lo planificado. Por este motivo fueron reconocidos en matutino especial los principales protagonistas de estos logros. Extensiva felicitación a título del Sindicato Nacional de Industrias, recibió a todo el colectivo de más de 60 obreros dedicados con esmero a las confecciones textiles y a la fabricación de implementos deportivos para toda Cuba. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.